Amén. Qué bueno es estar con ustedes, querida familia, a pesar de las circunstancias, ¿cierto?, en las que nos encontramos el día de hoy, pero aún así hemos podido encontrar la estrategia para poder conectarnos, Señor, así los días miércoles y los días domingos. Entregar una palabra, tener tiempos de adoración y un tiempo en que exclusivamente podemos dedicarle al Señor. Quiero contarle una anécdota antes de poder ir de lleno a la palabra, que tiene que ver con la palabra que voy a entregar el día de hoy. Cuando el Pastor Jairo me llama para indicarme que pudiese compartir la palabra de este día miércoles, inmediatamente sobre mi cabeza empezó a maquinarse todo un tema de buscar la palabra correcta, después de haber escuchado lo que el Pastor Jairo y Carlos nos han entregado estos dos domingos, que son palabras realmente que deberían venir a confrontar nuestra vida. y cuando empecé a pensar en mi corazón sobre la palabra, lo primero que vino a mi mente fue la vida de Absalón. y estuve viendo en mi cabeza cómo podía buscar esa historia que es tremendamente trágica, producto de todo el desenlace que tiene Absalón, hijo de David, producto de todo lo que sucedió que de alguna forma no quiero comentarles para no cambiar el rumbo de la palabra. Pero anoche, mientras preparaba esta palabra, eran cerca de las once y media de la noche y de repente mi mente quedó en blanco. En blanco, no sabía qué más hacer con el tema de la palabra y sabía que la noche se me venía como súper larga con la palabra. Pero después de una hora, ya eran las doce y media de la noche, no había caso, escribía, escribía, las palabras no me congeniaban y decidí apagar mi computador, irme a descansar y tomarme un tiempo en la noche para orar y levantarme temprano para poder seguir con la palabra. Y entendí de parte de Dios que el hecho de haberme dejado en blanco era porque a lo mejor la claridad de la palabra no era la que Dios quería entregarnos el día de hoy. Y al levantarme en la mañana muy temprano, de hecho puse mi reloj muy temprano en la mañana y por el nerviosismo de no tener la palabra aún, me desperté antes. Y apenas me desperté, vino a mi mente una palabra que tenía que ver con que no se amolden al mundo actual. Y eso fue como una activación inmediata, salté de mi cama corriendo, porque después de haber pasado muchas horas de la noche pensando en esto, quería que no se me escapara lo que Dios me estaba entregando en ese momento. Así que obviamente tuve que cambiar toda la predicación hoy día en la mañana, muy temprano. Así que les pido por favor que por amor también al descanso, poco que tuve por gusto de buscar a Dios por el tema de la palabra, estoy seguro que es algo que Dios quiere entregarte el día de hoy para ti, que estás mirando, nos estás mirando a través de las pantallas, a través de las líneas, digamos, que tenemos comunicacionales para poder transmitir esta reunión de hoy. Así que tengo la absoluta convicción en mi corazón que algo quiere entregarnos Dios a través de esta palabra. Así como lo ha hecho significativamente domingo y miércoles que han ido pasando. El pastor Jairo nos confrontó con una palabra hace dos domingos atrás, en donde hablaba respecto, ¿cierto?, a nuestros hijos. Y también Carlos siguió con la continuidad de esa palabra. Y hubo algo que me marcó mi corazón producto de la palabra que entregó Carlos. Y decía que no era que nosotros tuviéramos que cambiar esta sociedad para nuestros hijos, sino que qué hijos le íbamos a entregar a esta sociedad. Y eso fue como que me hizo clic, porque creo que por mucho tiempo hemos estado hablando de que debemos cambiar esta sociedad, debemos cambiar esta sociedad, para que nuestros hijos tengan una sociedad mejor en donde encontrarse el día de mañana. Pero realmente hizo clic, porque efectivamente el trabajo que debemos hacer nosotros es preparar hijos para que cambien la sociedad actual. Y en Romanos, capítulo 12, van a ver en sus pantallas ahora la palabra, capítulo 12, versículo del 1 al 2, dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así, ojo, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y trae mucho sentido, efectivamente, lo que Dios me habló esta mañana para que pudiese entregarles al día de hoy, porque viene a responder muchas de las cosas o interrogantes que yo también me hacía en mi corazón. ¿Por qué suceden las cosas que suceden hoy día? ¿Por qué vivimos en una sociedad de padres ausentes? ¿Por qué vivimos en una sociedad donde no nos interesa lo que Dios nos quiere entregar? Porque sin duda no nos interesa. Por eso tenemos tanta delincuencia, tanta maldad, tanto dolor, tantos jóvenes que de alguna forma transitan por la vida sin un rumbo fijo. ¿Por qué vemos hoy día que hay tanto desinterés cuando el pastor nos llamaba a esto que viene el tema de la candidatura? ¿Por qué no llovieron los llamados telefónicos para tener gente voluntaria para esto que de alguna forma el pastor está haciendo? Y no por una vida de él, porque él está luchando para que justamente los hijos, nuestros hijos, nuestros futuros hijos, puedan cambiar la sociedad y no encontrarse con una sociedad antagonista como la vemos el día de hoy. La sociedad actual, ¿qué nos hace depender o qué es lo que nos hace hacer? Depender de la economía y del materialismo. El dinero y las cosas son lo más importante en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, yo no me amoldo al mundo actual. Cuando Dios nos habla y que estamos en este mundo y no pertenecemos a él, sin duda que lo declaramos de nuestra boca, pero no lo hacemos parte nuestra. Sí estamos siendo amoldados al mundo actual, lamentablemente. El mundo actual está actuando sobre nuestras vidas y lamentablemente ese actuar nos hace separarnos de lo que Dios quiere entregarnos a nosotros, como una visión diferente, como transportarnos a una verdad que aún no conocemos. Lo hacemos. Declaramos amar a Dios. Declaramos levantar nuestros brazos y decir, Señor, Tú eres lo único que yo necesito. Sin Ti yo no puedo respirar. Pero cuando Dios nos llama a hacer algo que a lo mejor nos saca de este confort en el que nos encontramos, que sin duda tiene que ver con la sociedad antagonista, comenzamos a titubear y a darnos cuenta que realmente ese amor que yo he declarado con mi boca no es tan correcto, no tiene una línea tan recta. Decimos, bueno, ¿sabes qué? En realidad, Señor, no sé si era tan verdad lo que yo decía, que sin Ti yo no puedo respirar. Cuando nos sacan de ese contexto, cuando nos tocan algo a lo que de alguna forma el mundo está sobreponiéndose sobre nuestras vidas, hacemos un clic y no nos gusta que Dios haga algo con nosotros que nos va a sacar, como dije, de esa línea de confort. La sociedad hoy día no hace, como dije anteriormente, depender de la economía y el materialismo, el dinero, el dinero, el dinero, el vehículo. Si tengo un vehículo ya no me interesa este vehículo porque veo algo que es mejor y quiero algo mejor. Si me compro un televisor de, no sé, 50 pulgadas y veo uno que salió de 60, lo quiero tener y no me conformo con lo que tengo. La sociedad actual nos hace depender de esta comodidad, del confort, de donde estoy tranquilo, de que salgo en la mañana y llego en la tarde a mi casa y lo único que quiero es descansar y quiero ver televisión y quiero ver las noticias, quiero ver la serie, no sé, en cualquier cosa. Quiero dedicarme a hacer cualquier cosa que de alguna forma no me estrese, no me haga dar la milla extra, no entregar la capa, no poner la mejilla cuando he sido golpeado. No, eso es lo que nos hace la sociedad actual, depender y descansar del confort. El egocentrismo, soy autosuficiente, yo me la valgo por mí mismo. Eso es lo que nos está mostrando la sociedad. Defiéndete solo, nadie va a estar contigo, nadie te va a ayudar. ¿Qué es lo que más nos hace depender de esta sociedad? El egoísmo. Yo y nadie más que yo me interesa y solo lo que a mí me sucede me importa. Mis queridos, el hecho de no dar más de lo que Dios nos está dando nos hace someternos en esta sociedad antagonista. Nos estamos amoldando al mundo actual. Queridos, el príncipe de este mundo es el diablo. Si yo me someto a este mundo actual, también me estoy sometiendo a lo que el diablo quiere hacer con mi vida y le abro una puerta para que él me destruya. Ojo, debemos mirar qué es lo que Dios nos quiere decir en todo este tiempo, en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es casualidad que nuestros pastores tengan una candidatura a la constituyente. No es casualidad. Hace pocos días veíamos cómo nos íbamos a organizar y nos faltan muchas manos para que realmente esta situación cambie de una forma drástica. Pero es una oportunidad que tienes tú, no la iglesia, no el pastor. Es una oportunidad que Dios te está dando a ti para que no te amoldes al mundo actual, al mundo antagonista, que lo único que quiere es destruirte. Mis queridos, déjame decirte que el príncipe de las tinieblas, que es el diablo, puso precio por tu cabeza. Puso precio por tu cabeza el día de que tú decidiste amar a Cristo y seguirlo. Créeme que hay un precio por tu cabeza. ¿En qué situación estás el día de hoy? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con mi actitud? ¿Qué pasa con lo que está sucediendo alrededor de nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué valores estamos entregando a nuestras familias? ¿Es realmente lo que estoy haciendo el día de hoy lo que Dios quiere que haga? Son preguntas que de alguna forma creo que debemos hacer. Hay algunas características que quiero entregarles de personas atrapadas por el egoísmo. Permiso. Algunas características de personas atrapadas por el antagonismo que de alguna forma está liderando esta sociedad. Es un ser íntegramente insatisfecho. Nunca está conforme con lo que tiene. Siempre quiere más y quiere más y quiere más. Pero de lo que el mundo nos entrega, lo que el mundo nos está entregando. Manifiesta ante cada hecho importante de la vida, posturas de rivalidad y disconformidad. Pelear, luchar por querer más sin importarme a quién voy dejando de lado. Posturas de rivalidad y disconformidad. Muestra contrariedad y discrepancia ante todo aquello que legítimamente le aprovecha. Es intolerable. Es decir, manifiesta actitudes agresivas y hasta violentas hacia las personas que difieren en su punto de vista. Esto lo vemos a diario. En las manifestaciones. Cuando un grupo de cristianos va a una plaza y quiere predicar la palabra de Dios, ¿qué pasa con el resto? Los agreden, les rompen la Biblia, los escupen, le gritan, le tiran agua, los insultan porque somos intolerantes a escuchar una palabra diferente o un pensamiento diferente. Se oponen, rechazan y atacan toda invitación a establecer la paz y la justicia y la verdad. Carecen de sentido de la fidelidad. Por ejemplo, no armonizan con la misión, ojo, con la misión y la visión de su organización, ni con los logros en los cuales supuestamente se integra. Mi queridos, qué tremendo. Pertenecemos a un lugar. Decimos amar lo que Dios está haciendo con nuestra comunidad. Pero cuando llega el momento de decirte, ¿sabes qué, mi querido? Necesito que seas fiel con tus diezmos y tus ofrendas. Hace varias semanas hemos estado viendo al Ministerio de Misericordia, al Ministerio de Dadores de Amor. Cuando salen, van a dar palabras de aliento, entregan una canasta, oran por las personas. Pero necesitamos fidelidad. Inmediatamente, por favor, no me toquen. Mi bolsillo no me lo toquen. El dinero es mío. Nadie me lo toca. Y le echamos la culpa a situaciones que vemos en televisión, que yo no doy mi dinero, producto de que las iglesias, no sé, hacen lo que quieren con el dinero, yo no veo. Tú acá se estás viendo algo que sin duda es el florecimiento de muchas cosas más que vendrán por delante. Pero cuando hablamos de fidelidad, de tus diezmos y ofrendas, cuando hablamos de pedir tu tiempo, escasos minutos de tu tiempo, para hacer algo en la iglesia, desaparecemos. Su mejor arma es la crítica, el chisme y la discordia. Cuando habla, genera todo tipo de diserciones, rivalidad y división. Mi querido, yo espero que estas características que acabo de entregar, que son características de personas que viven en un sistema antagonista y que se hacen vivir esto en su vida, no seas la persona que estás tú en tu casa. Si tú estás viviendo situaciones complejas como esta, eres una persona que a lo mejor no te atreves a hacer algo y dices, ¿sabes qué? Yo no sirvo para estar entregando volantes, yo no sigo para entregar una media hora, una hora en la iglesia, yo no sigo para hacer algo. Date el tiempo, pídele a Dios que abra tu entendimiento para que de alguna forma Dios pueda hacer algo realmente importante en tu vida. Dios quiere cambiar esta sociedad usándote a ti, no usando a la otra persona, es a ti a Dios, a quien Dios quiere usar para cambiar esta sociedad. Dios quiere usarte a ti para que los niños, para que tus hijos sean las futuras personas que van a cambiar esta sociedad. No existe otra forma. En este lugar, en nuestra iglesia, tenemos un colegio donde estamos educando a niños, entregándoles valores diferentes. Pero el trabajo en tu casa es tremendamente importante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos amoldando al mundo actual? La pregunta te la hago y respóndete tú mismo en tu casa. ¿Estamos realmente amoldándonos al mundo actual? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. En sus pantallas va a aparecer una palabra que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 8. Y dice, Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder por falta de que sea quitado en medio del que ahora lo detiene. Entonces, se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Queridos, hay tanta respuesta para cada situación de nuestra vida en la palabra que es simplemente escudriñarla. Nos hemos apartado de lo que significa tener tiempos con el Señor. Porque para nosotros hoy día es más importante lo que el mundo nos entrega. Estamos preocupados si el mole está cerrado o no está cerrado. Estoy seguro que cuando esto se abra, cuando salgamos de esta condición en la que estamos, va a salir una cantidad de gente que lo único que va a querer es ir al mole a comprar y hacer cosas que de alguna forma probablemente por mucho tiempo no las hemos podido hacer. Pero hay tanta cosa que sin duda hoy sí podemos hacer y que no nos interesa hacer. Cuidado, no nos amoldemos al mundo actual. La actualidad es una sociedad antagonista que nos presenta valores que no son los que Dios quiere para nuestras vidas. No son valores que suman para nuestras vidas. Es por eso que hoy día vemos situaciones en nuestros hogares, padres divorciados, niños que no son características psicológicas. Seguramente un especialista los puede analizar de mejor forma. Pero un niño que no se concentra bien, es agresivo. Son situaciones que a lo mejor nosotros mismos estamos provocando en nuestros hogares. No podemos quedarnos detenidos admirando cómo esta sociedad nos hace apartarnos de Dios a través de las obras del diablo y menos sentirnos admirados por las obras de él y ver a Dios como simplemente, como que existe. No le damos la cabida y la importancia que realmente necesita. Estamos admirados por el diablo y conscientes de Dios. Cuando la realidad debe ser diferente, debemos estar admirados por lo que Dios está haciendo, admirados por lo que Dios va a hacer y conscientes del diablo. La sociedad actual está atrapada por el príncipe de este mundo. ¿A quién seguimos? La palabra es ¿a quién realmente seguimos? ¿A quién le hemos entregado nuestro corazón? Si hemos declarado amar a Cristo, ¿por qué estamos atrapados en la sociedad? ¿Por qué le estamos entregando valores que no corresponden a nuestros hijos? ¿Por qué no queremos hacer las obras de Dios? Hay preguntas que sin duda debes responderte el día de hoy. Hace algunos días atrás hablé con un varón y comentaba que tiene la escoba en su hogar en términos financieros y no gana mal dinero. Pero al entrar a escodriñar un poco el fino, ha tomado muy malas decisiones porque la sociedad te hace comprarte un teléfono más caro, porque comprarte software, porque comprar cámaras, por comprar esto, por comprar lo otro, pero no organiza su vida y por eso el dinero no le alcanza. Y lo más importante, al preguntarle, ¿estás diezmando? No diezma. Entonces el orden de los factores está totalmente alterado. La sociedad nos está atrapando. La sociedad está atrapando a todas las personas que nos rodean. Y lo más terrible es que si estamos siendo atrapados nosotros, también vamos a atrapar a quienes nos rodean o están alrededor de nosotros. Efesios, capítulo 3, versículo de 8 al 10. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Perdón, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Somos nosotros. Dios nos encomendó la verdad, esa verdad que Él nos vino a entregar. Nos vino a sacar la venda de nuestros ojos y nos entregó a nosotros una misión tan clara. No podemos enajenarnos de esta realidad que Dios nos entregó para entregarles al mundo. Mis queridos, hace algún tiempo atrás, haciendo campaña, fuimos a Piyuco. Había una feria. Fuimos a entregar un volante y oramos por todas las personas. La sociedad está hambrienta de Dios. Pero Dios necesita de sus hijos para predicar la palabra. Cuando decimos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo y vamos por delante diciendo esto, pero no hacemos nada. ¿Saben? El hecho de entregar un volante es una oportunidad de hablar de Cristo a las personas. Le entregamos un volante a alguien y le decimos que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te guarde. Cuando hemos, los mismos dadores de amor, cuando van a ver a las personas entregarle una canasta y oran por las personas y las personas reciben a Cristo. Hace algún tiempo atrás fui a un velorio y tuve la oportunidad de hablar de Cristo y dije, el Señor me mostró que era el momento de que todas las personas recibieran a Cristo y todos recibieron al Señor. Todos. Imagínense en la condición un velorio. Hay tantas oportunidades que Dios nos está entregando y simplemente nosotros decidimos que la sociedad nos atrape, que nos amoldemos al mundo actual. Voy a ir un poco más rápido. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo del 13 al 14. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes y hagan todo con amor. Mantente fuerte. Si sientes que estás desfalleciendo, si sientes que el mundo te está atrapando, mantente firme porque Dios está contigo. El Señor está contigo, mantente fuerte, mantén tu templanza, mantén tu fe. Si la fe viene a desfallecer, pídele a Dios que te dé más fe. Si no sabes, no tienes madurez o no tienes sabiduría para organizarte, dile a Dios que te dé la sabiduría. No nos amoldemos al mundo actual. Mis queridos, tenemos herramientas que Dios nos está entregando para trabajar todo esto. Tenemos herramientas. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás el pastor hablaba que si tenemos un FIA 600 años 70 y nos dan un manual de un Mercedes-Benz año 2020, es imposible que armemos un FIA 600. Necesitamos el manual del FIA 600. Y el Señor hoy día te ha entregado por mucho tiempo. No hoy día, tal vez hoy día hay una revelación de la palabra, pero el Señor te ha entregado a ti herramientas necesarias para armar tu vida como corresponde. ¿Cuáles son estas herramientas? Primero busca al Señor como dijo, primero busca al Señor como hijo, con todo tu corazón. Busca al Señor como hijo. El Señor necesita abrazarte como un papá. Vistámonos de toda la armadura de Dios. Dios, afirmémonos en la fe. Tenemos que resistir las pruebas y hacer la frente poniendo a Dios por delante. No creas que tú vas a ir votando o llevando el estandarte de una batalla que a lo mejor no puedes dar. Deja que Dios vaya delante tuyo para que esa batalla sea ganada. Si hay algo en tu vida que debes destruir, si hay un espíritu de miseria que esté atormentándote, si hay un espíritu que te hace amoldarte al mundo actual, ora y simplemente con oración que es la mejor arma que tenemos para destruir lo antagonista que el diablo quiere hacer con nosotros. El diablo puso precio por tu cabeza. Vamos a tener luchas incansables durante toda nuestra vida aquí en la tierra. El tema en qué posición estamos el día de hoy para hacer frente a esa batalla. Para terminar, el Salmo 141. A ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Atienda mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso. Que hacia ti se eleve mis manos como un sacrificio vespertino. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia puerta en mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. Que la justicia me golpee, que el amor me reprenda. Que el ungüento de los malvados no perfume mi cabeza, pues mi oración está siempre en contra de sus malas obras. Cuando su gobernante sea lanzado desde los peñaderos, sabrán que mis palabras eran bien intencionadas. Y dirán, así como se dispersa la tierra cuando en ella los abren los surcos con el arado, así se han dispersado nuestros huesos a la orilla del sepulcro. En ti, Señor soberano, tengo puestos los ojos. En ti busco mi refugio. No dejes que me maten. Protégeme de las trampas que me tiendan y las trampas que me tiendan los malhechores. Que caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo salgo bien librado. Mis queridos, yo solo añoro en mi corazón que esta palabra sea una palabra rectora para tu vida, así como lo fue para mí. Yo soy el primero en levantar la mano. Y es tan fácil caer en las trampas de lo que la sociedad nos entrega. Pero yo tengo un Cristo que va delante mío. Si el Señor está conmigo, ¿quién puede estar en contra mío? Padre, yo solo pedirte esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo haya sido revelador en la vida de las personas, en la vida de cada uno de mis hermanos que está viendo esta prédica, esta palabra, Señor. Yo solamente, Señor, pido que tú cambies nuestra manera de pensar para que cambies nuestra manera de vivir. Sácanos de esta condición de confort para que podamos hacer las obras que tú nos has mandado hacer a nosotros, Señor. No permita que, Señor, todo lo que tenemos por delante, todo lo que tú quieres hacer con nosotros en nuestra vida, la desechemos producto de que queramos hacer las obras de que gobierna aquí hoy día la tierra. Bendícenos, Señor, en todo este tiempo. En el nombre de Jesús.